Churros de chocolate o azúcar, no quiero El de Arequipe también lo deseo El Churromanía, rica manía El sabor de todos los días Qué sabroso compartir el sabor de Churromanía El sitio de encuentro para todas las edades Somos los originales Ofrecemos la mayor variedad de churros Calientitos y deliciosos Disfrútalos solo en Churromanía